¡Buenas noches, compadritos! ¡Buenas noches, compadritos! ¡Buenas noches, compadre! ¡Buenas noches, compadre! ¡Buenas noches, compadre! ¡Buenas noches, compadre! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, beijito! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ya! ¡Te le extinguele, 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 extinguele! ¡No más! ¡Ahorita mismo vamos a sacar tú la cachucita para los charros! ¡Hija! ¡Tira, lujitas! ¡Qué lindo, señor! ¡Qué lindo, beijito! Poder estar contigo toda la vida, toda la vida ¡Y es no más que tu presencia! ¡Ay, ay, ay, capitana y alzanera! ¡Me está volviendo lo tido, lo quito perdido! ¡Qué hasta las cosas que llevo en el alma mía! ¡Se están volviendo cada vez más cabeteras! ¡Y mis compases de Jalisco y Guadira! ¡Se enamoraron de tu lindo carnaval! ¡Bingoncito! ¡Marinero! ¡Marinero! ¡Ay, marinero! Que si por mí la Guadalupe ya no vela, no salió dentro de mi pecera, rinconcito, rinconcito, si aquí me muero, me sobra, me sobra hasta el cielo. ¡Aquí está buena! ¡Tóquete la banduna, mi padre! ¡Tuprecito, tuprecito! ¡Anda, eh! ¡Uy, qué requechura que estás aquí, eh! ¡Venga, coge los bandunes, compadre! ¿No quiere perder el quillito? ¿Puáquí quiere, compadre? ¡Esta es a la Bic! ¡A la Bic, bueno! 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 ¡No quiere controlar! ¡No! ¡Quiero decir una cosa! ¡Ven, pobecito, no tiene que irte! ¡Ah, entonces mira! ¡A la Bic, bueno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos allá compadre! ¡Los cumplecitos, elicotero, elicotano, elatito, elaté compadre, elaté! ¡Ese es un nocumplecito! ¡Él que va a llevar los cuchis! Vamos allá con alegría y amor Vamos allá con alegría y amor Vamos allá Aquí está la bombita picante, mala. ¡Tenquilo, hermano! ¡Tenquilo, hermano! ¡Cobre todos los saraquitos! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Tenquilo, que le estén! ¡Qué hombre! ¡Cobre, tomé la pastilla! ¡Cobre, tomé la pastilla! ¡Que hay contra la timidez! ¡También tomé la viagra! ¡Para ponérmela en pie! ¡Me rompí como un perfume chulo! Me puso un tanga, metió por el culo Le dije, Pepi, mira qué postura Y ella me dijo, ¡abajo a la basura! Cuando terminamos el seso, subando, le dije a mi parienta Si tomando barbilla, lograba dejar las patifesas Ella dijo, aliqui, cuando quieras sonquiqui Te pones las lentillas Que lo que hay tanto más solo es la casita de tu chiquita Alegría, me pita, me pita, me pita, me pita, me pita, me pita Hay que estarle picante, picante, picante ¡Picante, guante, 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 guante! Pues yo lo encuentro así como sozo, sozo, sozo ¡Soso, sozo! ¡Soso, sozo! ¡Este que me queda aquí, se lo mete a su madre, sozo! ¡Ahora, too, picante, guante, guante! ¡Ahora, too, picante, guante! ¡Ahora, too, picante, guante! ¡Aquí no tenéis en directo, el ruiseñor de la fradera! Ven que ya compadre, ponte de pie para acá. ¿Qué cosa? ¡Vamos! 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 ¡Coger todo! ¡No son normales! ¡Vamos! ¡Vamos! Vicente en la Casa Blanca, Vicente en la Casa Blanca, se ha colado la policía, en busca de alguna prueba que confirme la sortida. En fuentes de gordos, pues las guiadas limpiaron el polvo, han encontrado un vestido con mancha, y esos besos que la tenga en la manga. ¡Bien! Otra prueba presentada ha sido una cinta grabada, en la que el presidente relata a Monica una carta. ¡Bien! 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 ¡Este es el que nos quiere! ¡Se lo vete a su madre! ¡Se lo vete a su madre! ¡No hay bulla! ¡No! ¡Nosotros tampoco! ¡Aceptamos vino como animal acuático! ¡Esto nunca falla! ¡Aceptamos vino como animal acuático! ¡Aquí ya! ¡Como nosotros no tenemos bulla! ¡Esto no lo vamos a cantar por burrí, después vamos a cantar los cumpleares, después más paso doble y todo. ¡Este está loco por quitarse el guitarro! ¡Venga, queda loco! Vamos a ver que ocurrir se lo voy a dedicar a toda la peña, que lo voy a preparar, y después cumpleaños, y después ocurrir, y después un tango que tenemos ensayado, también. Y después sale este con el romancero, que también tiene un romancero. Ahora lo sigo diciendo que aceptamos vino como animal acuático, ¿no es? Se lo he pedido, hombre. Es que este está un poquito de aquí. Bien, compadre, bien. Es que vino, es que hacía, es que usted no me sentía, ¿eh? A mí me sirve, cabrón. 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 Bamba, no, bamba, no, bamba. Bamba, vámonos. Bamba, bamba. Bamba, bamba, bamba. Ahora en directo, ¿eh? Vamos a poner posturistas de charros De charros, de pasarlos Este es para charlos Omar, Omar, Omar Vamos a entrar a la bombita picante La bomba, la bomba La bomba, la bomba La bomba, ahí va, ahí va Por aquí, al lado de estampa, por aquí Vamos a poner un bar, ¿eh? En directo, ¿eh? Mira, hoy por estar aquí Vamos para allá, son 10.000 Vamos a poner Con la de chiquita de charros, vamos a juntar este, ¿eh? ¡Vámonos! Que hoy, vamos Un, dos, tres A ver todo el mundo, ¿eh? Vamos a ver más fuerte Vamos a ver más fuerte todavía Vamos a ver más fuerte Para tomar la viagra Para tomar la viagra Se necesita un pasito de agua Un pasito de agua Y la maquinita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Porque a muchos abuelos Porque a muchos abuelos El estandarte le llega hasta el suelo Se toma la viagra Y en el momento Queda incociente Y no es por un infarto Que es de corrazo Que se dan de la frente El fútbol es como una pasión Lo dirás tú Porque yo no Bando yo Arcadi voy a ver No, no, no No brito ni una vez Como nosotros Somos grandes Bebedores de tequila ¡Ay, ay, 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 ya! Quisimos ir al festival Es el que aquí Llaman el fin ¡Ay, ay! Que significa Festival Internacional De Cajarín ¡Ay, ay, ay, ya! Y a la teófila Martínez Vivo con un botellín De corazón Oigo con un botellín La teófila Martínez Pongoro Pero a mí No me quedé Yo siempre Ven aquí Te juro por mi madre Que te pares Arteolín Depende Todo depende De la forma En cómo se diga Todo depende Pero mismo Hay por la calle Y quizás Que es niño Más mono A que alguien Luego diga Mira el niño Es un mono Depende Todo depende Todo depende Pero mismo Y por la calle Que saluda Dios cabrón A que alguien Luego diga Todo loco Todo loco Cabrón Depende Todo depende De la forma De la forma De la forma En cómo se diga Todo depende De la forma De la forma En cómo se diga No te voy a Y no se diga No te va a Pero no te voy a Para mí No te voy a Porque yo No me quedo No te voy a ¡El rabillo la voy! ¡El rabillo la voy! ¡La boca! ¡El rabillo! ¡Aire! ¡Aquí ando! ¡La boca! ¡Se va a dar el reino! ¡Con el rabo! ¡La picaracha! ¡La picaracha! ¡Ya no puede caminar! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuando yo más he flipado! ¡He flipado en la chabala! ¡Es cuando me contrató el Luis Miguel para su cara! ¡Porque en todos los conciertos! ¡Las pibas alucinaban! ¡Se tiraban de los pelos! ¡Y la plaga no lanzaba! ¡Santa rubia va a agotarme agua pa' pezucona! ¡Gritaban con barulhos! ¡Eres un hijo tuyo! ¡Cuando yo me acercaba me decían como tuyo! ¡Pero con Luis Miguel! ¡Contigo, ropa, puño! ¡Vai, viva, viva! ¡Vai, viva, viva! ¡Somos charros mexicanos! ¡Quitamos el consentimiento! ¡Para que las chamaquitas nos pongan el instrumental! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamonos! ¡Vamos pues ya, compadres! ¡Vamos, papitos! ¡Un, dos, tres, y... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vaí! ¡Vaí! ¡Que nunca, que nunca! ¡Ya! ¡Dale, Stingale, Stingale, Stingale! Y ahorita mismo va a estar cantando una cancioncita para los charros, tía y las lujitas. ¡Ven, dame falte! Caminito del falla, mi pasacalle, mi pasacalle. Que no hay cosa más que atizar, ni más buena para los medios. Que tengas un paseíto al sol, chile y goteo. Y es que no más ponerme el tipo por la calle, hoy como un niño con los zapatitos nuevos. Y el corazón que entre dos brazos se desabre, cuando la gente me saluda acá al pasar pego nando. Carnavales, hay carnavales, carnavales. Más ropao entre balcones, quita y callejones. Vamos juntos a ocupar. Dale florito porque ya estamos pasando el hospital y debemos de respetarlo. Sale más fuerte que España me está llamando, sus tablas me están esperando. Un saludo, algo me pasa. Llegó ya la hora. Y a Roma, y a Roma, a Porto. Andale compadre, ¿qué te ha pasado? ¡Ole, viagra! ¡Ole, viagra! ¡Ole, ole y ole! ¡Temén, temén! ¡Vamos allá, tío! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver rapidito que está el compadre con guitarrón! ¡Vamos allá, tío! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, guys! ¡Coge todo, me Efendi! Mi mujer me ha llevado, mi mujer me ha llevado a un doctor que es un experto, para dejar la avenida y me ha puesto un tratamiento. Cuando yo tenga ganas de un tequila, debo sacar la cartera y abrirla, mirar la foto que hay de mi niño, arrepentirme y tener un reflejito. Yo seguí el tratamiento, adentro, pero no me servía, abría la cartera y entonces todavía más vería. Cuando entre por la puerta, le dirá a mi parienta, cariño no te sabe, me llevo tu cartera y la foto que hay en la de tu madre. Abre el premio mexicano, para que se le brinda, se le brinda bastante, hay que serle picante, picante, picante. ¡Para que fuerte, fuerte! Hoy yo lo he puesto así como sozo, sozo, sozo. ¡Soso! ¡Oeste que le ganan a miles de lo que le shows a los jóvenes! ¡Baila, compadre! ¡Baila, compadre! ¡Baila, compadre! ¡Baila, compadre! ¡Baila, compadre! ¡Gracias! 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 ¿No es paso doble, no, compadre? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿hacemos la presentación? ¡Gracias! ¡Gracias! Y después cantamos paso doble. ¡Gracias! 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 Bueno, ustedes deben imaginarse que esto es una cantina y que estamos aquí viviendo y todo eso, ¿vale? ¡Me cuento, me cuento! ¡Pues a imaginarse que estamos vendiendo! ¡Civir! 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 ¡Abre las cortinas, Miguel Ángel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Miguel Ángel! ¡Vamos, Miguel Ángel! ¡Oh, ya se acabó, ya se acabó la jornada! ¿Qué tal te ha ido, Panchito? ¿Qué tal te ha ido, Panchito? Cuéntame qué fue de ti. ¡Vamos, Miguel Ángel! ¡Vamos, Miguel Ángel! Yo no me puedo dejar, yo no me puedo dejar, te contrataron pa' una boda mexicana. Y me he colao, me he colao en una boda gitana. Y el gran guitarro, y el del guitarro, comiendo garbanzo, allí se quedó. ¡Vamos, Miguel Ángel! 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 Es de la fruta, es de la fruta, es de la fruta Es de la fruta, es de la fruta, es de la fruta Es de la fruta, es de la fruta, es de la fruta Es de la fruta, es de la fruta, es de la fruta Es de la fruta, es de la fruta, es de la fruta Es de la fruta, es de la fruta, es de la fruta, es de la fruta Es de la fruta, es de la fruta, es de la fruta Es de la fruta, es de la fruta, es de la fruta Es de la fruta, es de la fruta, es de la fruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!